La modelo no tiene miedo a presumir su belleza, siempre atrevida. Foto, Gretti y Machis incrementó un poco la cantidad de tela en su traje de baño, pero eso no impidió que mostrara mucha piel en Instagram. La modelo de 27 años volvió a sacudir las redes sociales con una candente imagen de espaldas que dejaba ver a plenitud su frondosa retaguardia frente a un espejo triple. La belleza que aglomera 21,5 millones de seguidores lució su impactante silueta con una cintura de avispa y un bronceado envidiable. Un día antes, Emily había dejado ver a sus fans un snap con el rostro sin gota de maquillaje, en la que presumió su belleza natural. La atrevida modelo había levantado controversia por su última línea de bikinis y tangas que cubrían lo más indispensable. Ya no le cubre ni su intimidad, expresó una usuaria que se quejó de la exageradamente pequeña prenda. Después de su publicación del domingo queda claro que ni toda la tela del mundo puede cubrir la sensualidad de Emily. ¡Suscríbete!